Saludos, buenas tardes. Gracias primero que todo por contarnos la oportunidad de difundir el deporte en Puente Sogamoso. Estamos compartiendo aquí en esta tarde deportiva en Puente Sogamoso. Mirando que los veteranos también se han integrado a hacer deporte. El deporte es sano. El deporte hace parte del libre esparcimiento, de tener salud, de tener destreza mental, de estar activo físicamente en todas las áreas. Es muy importante el deporte y invitar a la comunidad también que se integre, a los amigos y amigas que vengan a compartir en las tardes aquí en el escenario deportivo en Puente Sogamoso con la familia, con los niños, con los adultos. Y que el deporte siga difundiéndose no solamente en los veteranos, sino en todas las áreas de la pirámide poblacional del ser humano, entre los niños, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres y el grupo familiar como tal. Entonces, gracias, gracias Salvador por permitirnos impartir esa nota de protección importante y felicitar a los organizadores de este importante evento. Por ya, un saludo para todos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le pareció el partido? Muy buenas tardes. Bueno, bien, gracias. Yo aquí tratando de hacer un poquito de ejercicio para ver si de pronto nos ponemos de mejores formas. Es un partido complicado, difícil. Pues más para mí porque ya con 64 años a esta altura y después de 8 años que no salíamos ni a trotar ni nada, pues bueno, al igual pues aquí estamos preparándonos para este campeonato que me parece muy buena función. Y agradecerle a los coordinadores de estos campeonatos que al menos tienen en cuenta a la persona mayor para que podamos sostenernos un poquito con el físico. Ahora lo vi restando por el piso, ¿qué pasó? Usted sabe que ya uno, ya las cuestiones de la edad y todo, pero ahí vamos cogiendo poco a poco. Ya con, con, más adelante no me verá cayéndome sino haciendo goles. Felicitaciones. Gracias, gracias, corredor. Felicidades del deporte y agradecerles porque la verdad es que nuestro corregimiento necesita todas estas fuerzas para sacar adelante el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra juventud. Esto es una muestra para los jóvenes, que la damos por lo menos las personas de la edad mía, para que ellos también vengan y se vinculen al deporte de Puente Sogamoso y a nivel municipal.